El mar muerto es mundialmente conocido porque es el punto más bajo de la tierra No te creo ¿Te entro los ojos? ¿Cómo están pequeños? Seguimos con las chocoaventuras con el Juan Pirroque por el mundo En este caso estamos en Jordania, Jordania es un país árabe localizado en esta parte del mapa Ya me cambié, estoy ya en traje de bañito, suave suavecito Obviamente rockeando acapella, link en descripción Llegamos justo a tiempo porque el sol ya se empieza a meter Todavía tenemos suficiente luz para poder entrar El mar muerto es mundialmente conocido porque es el punto más bajo de la tierra Y cuando digo el punto más bajo de la tierra me refiero a altitud El mar muerto está más o menos creo que a 400 metros por debajo del mar Y ustedes dirán, oye bro, pero como que debajo del mar, si este es mar Y lo que pasa es que no es mar realmente así lo llaman porque es agua salada Es un lago inmenso y además es el punto más bajo de la tierra Lo llaman mar muerto por la cantidad de azufre que en el pasado se le metió al agua Y por la cantidad de azufre que se le metió al lago Ese lugar en el mundo con mayor concentración de sal en el agua Hay tanta sal en el agua que tu cuerpo flota Es decir que el agua es tan densa que tu cuerpo de verdad no puede bajar Oficialmente estamos entrando al mar muerto Traigo la canon aquí conmigo Pero es que, uy está helado, está helado La verdad es que la GoPro se quedó sin pila Entonces no puedo creer que estoy entrando con la canon Pero es que sí quiero documentar mi reacción real de cómo me siento en esta agua ¿Cómo te sientes, chango? Está helado, güey Este helado, ¿no? Por el momento, lo siento hoy No, güey, no puedo caer, traigo una cama ¿Estás flotando? Ya me entró ¿Te entró los ojos? Ya ¿Qué pasó? Güey, tienes que hacer eso Ok, ¿crees que flote con la cámara? ¿Si lo hago con la cámara? Sin duda alguna Vamos a experimentar el mar muerto por primera vez Güey, es impresionante eso A ver si realmente flotamos No te creo Güey, no me estoy uniendo en nada No, no, no Cuidado con la boca, eh No, güey Mira, bombita Voy a sacar todo el aire Güey, qué impresionante En verdad no te vas Experimento con la cámara Experimento con la cámara No No me estoy hundiendo Está imposible hundirte No puedo creer Ven, ven el agua Qué cerca está Ay, la cámara Estoy parado Andy, estoy parado No Estoy parado Y mi cuerpo O sea, no estoy tocando el fondo No tengo el fondo Guau, qué impactante Vas Échate para atrás Es que güey Es que güey, me voy a tomar helado en la espalda Vas No logramos Es que está muy frío Va Andrés Vas Correle Vamos a hacer un experimento Te voy a intentar un tiro, ¿ok? Vigo un esfuerzo Güey Hay una fuerza Deteniéndote Guau, güey Está impresionante esto Ahí está Increíble Paola ¿Cómo te sientes? Que soy real A ver, papá ¿Este qué mar es? Es el mar Muerto Muerto ¿Qué tal? Qué sensación, Juanpa Qué sensación, ¿no? Guau Oye, papá Espérate, ven, ven Quédate ahí Quédate ahí Dame tu mano Vámonos Guau Agarra un dedito y ponlo en la boca Allí Flip, un dedito Güey, te lo juro por mi vida Perdón Estaba mucho peor De lo que acabo de reaccionar No, no entendí No, no Está muy mal Un momento que pruebas el mar Vas Un dedito, un dedito Bien Sí, una gotita No No, no, no Sabe como muy fuerte Muy fuerte No, para, te vas a tomar otra gota Sabe como ha sido el sulfuro Voy a probar una gota No Es un... Es como si pusieran mucha sal en agua y la probaras Chequen algo súper curioso Y es que de este lado tenemos a Jordania Y allá todo eso es Israel Nada más que en Israel toda esta tierra es tierra prometida Entonces no hay ningún tipo de negocios o de comercios La gente puede ir pero no hay nada Acá puede ser un poco más de cotorreo Otro dato muy curioso de este lugar es que el lodo que está en el mero centro del lago Es muy bueno para la piel Es bueno para el cutis, para el cuerpo La verdad es que no estoy seguro porque yo asumo que debe ser por los minerales y las sales Y debe ser muy bueno para tu cuerpo, debe actuar como un exfoliante Mi papá ya es un local Dinero, dinamero Andy, ¿quieres que lo voy a decir? Wow ¿Cómo está? Siento un poco raro, muy espeso No es cierto, ¿qué es esto? En Nueva York no me parece que te vas a dar baños de esto Oye y que colores Ven mi axila, ven mi axila güey Es como una playera Axila, ¿no? Aquí también Ya como que empieza a picarme Ya estamos todos literalmente llenos de barro Se siente rarísimo, ya nos sentimos al mar Ven Chango, jugándose, bañándose Y flotas, ¿verdad? Esto es flota, ¿no? Qué locura Flotas, te bañas aquí en el mar muerto Changuito, frotame la espalda, quítame el mar A ver, vamos a quitarle un poco al Chango Limpiando el barro Ya nos limpiamos, todo bien Y ahora, el restante Nos vamos a ir a quitar un baño Changuito, aquí nos vamos a enjuagar Ok, el agua está helada Helada Ah, no está tan mal, ¿eh? Ok No abres los ojos, ¿eh? Está super, está super Está super con las manos la cara ¡Los abrí! ¡No! ¡Los abrí! ¡Chango! Voy a intentar ser rápido Me puse en el pelo, güey ¡Perdón! ¡Tállese, tállese! ¡Me truenan en la oreja! Changu, Changu, relájate Mira, vete, vete, Changu Porque menos dónde te falta Un poco a los lados, a los lados Está muy frío Me metió en la oreja Y me metió en un susto Me hizo un poco dormir a la boca, güey Como el frío Ya nos pudimos cambiar Ya salimos Nada más, les quiero enseñar A esto que encontramos en la salida Vean qué cool Ahí te marca Océano Mediterráneo Ese es el nivel Eso es Jerusalén Y luego, aquí está el mar muerto Es en esto Ahí arriba es Amán Pero para que vean Comparado con el mar 418 metros más abajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!